Buenas noches amigos en realidad hoy no iba a ser esta tirada hoy no iba a ser ningún programa pero bueno, más porque es un tema el tema del coronavirus para Capital y para Buenos Aires que yo ya lo hice, creo que fue la semana pasada, creo que hice un programa por el tema del coronavirus de la provincia de Buenos Aires y de la capital también dije que se iban a retrotraer las medidas porque los números de contagio iban a subir todo lo que yo ya dije de Cava y de la provincia, todo lo que yo predije se ha cumplido no serán un 100% algunas cosas no se cumplieron pero se van a cumplir próximamente en los próximos días pero todo lo que yo ya dije se está cumpliendo y no quiero ser tampoco tan reiterativo en el tema de tirar siempre las cartas para la capital y para la provincia de Buenos Aires pero bueno, me mandan whatsapp me llaman por teléfono también les quiero comentar que me mandan whatsapp de países hermanos he recibido un whatsapp de Chile diciendo que todo lo que yo dije de Chile se cumplió el tema de las fosas de los cementerios de que falta comida de que la gente está siendo reprimida que no tienen agua bueno, todo lo que yo dije de Chile me han mandado un whatsapp a mi número personal para decirme que todo lo que yo predije de Chile en mi última predicción de Chile todo se está cumpliendo más allá de que algunos comentan y se han enojado también a mí a veces me cuesta hacer tarot para Chile porque evidentemente yo no sé si es un tema de rivalidad con la Argentina o qué yo en ese tema no me meto pero siempre que hago para Chile hay alguno que se enoja conmigo y me refuta todo lo que digo y bueno la verdad que yo acepto toda crítica porque siempre han sido respetuosos salvo en algún caso que me han dicho alguna cosa pero bueno, no importa pero me han mandado un whatsapp gente que vive en Chile y me han dicho Martín, todo lo que usted dijo en el último video de Chile todo se ha cumplido y bueno y me piden de Buenos Aires de la Capital Federal inclusive en todas las consultas privadas que tengo con los amigos y amigas que me llaman durante la semana para hacer las consultas también están muy preocupados por el tema del COVID en Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires bueno aquí tengo anotado qué pasó en total en el país hay 9.283 infectados hoy hubo récord ya estamos con el número 4 adelante 474 casos hoy hoy eh en total en la provincia de Buenos Aires que tiene 17 millones de habitantes hubo 178 casos y la Capital Federal o el Distrito Federal Cava tuvo 257 casos con el número 2 adelante en el día de hoy en total la Capital Federal Cava tiene 3.823 casos y la provincia 3.096 recuerde que son 17 millones de habitantes en la provincia de Buenos Aires y 3 millones y moneda en la Capital Federal bueno vamos a ver qué pasa no quiero ser tan reiterativo yo ya dije lo que estaba viendo pero bueno voy a hacer esta tirada de tarot no la voy a hacer muy larga no la voy a estirar para ver qué va a pasar porque el 25 de mayo acá en Argentina es feriado el lunes es feriado porque es el primer gobierno así que el lunes es feriado por ahí el lunes a la tardecita haga un directo así medio sorpresa así que estén atentos porque tengo ganas para los amigos de Argentina que como es feriado tengo ganas de hacer un un directo vamos a ver si se puede hacer un directo sorpresa a la tardecita por ahí este me voy a conectar a ver si alguno que está y está atento le voy a leer las cartas así que estén atentos el 25 de mayo que por ahí hago un directo y bueno los directos que ya están programados que son los de mañana y del sábado que lo voy a programar esos ya están y posiblemente haga uno el 25 de mayo pero bueno eso está va a ser sorpresa y bueno el que está está y el que no bueno se lo perdió bueno vamos a preguntarle al tarot a ver el tarot que está pasando en la capital federal con el coronavirus acá en Argentina corto en tres junto estas dos y me quedo con la de adelante cinco cartas para la provincia de Buenos Aires bueno amigos yo les dije que no quería ser reiterativo pero lamentablemente tengo que ser reiterativo la cosa viene muy mal muy mal en la provincia de Buenos Aires perdón en la capital federal las cosas vienen muy mal se van a retrotraer varias cosas están ahí viendo cómo lo van a hacer para no quedar tan mal parado porque yo veo que se han confiado mucho acá me sale la carta de la justicia al revés se han confiado mucho y van a retrotraer ya lo dije lo vuelvo a repetir van a retrotraer o de alguna manera con alguna medida aunque sea novedosa o una medida extraña para para maquillarla un poco porque bueno también está la política metida pero de alguna manera van a restringir en la capital federal el tema del del comercio y el tema del movimiento yo veo mucha gente dando vuelta en la capital federal yo no sé si están mirando vidriera qué es lo que están haciendo pero yo les digo amigos que esto del del virus no es una una broma esto recién empieza yo ya les dije qué va a pasar en junio y julio y voy a tirar para más adelante miren amigos la cosa viene mal se han confiado se han confiado mucho me sale la carta de la espalda la carta de la sacerdotisa al revés me sale la carta del mago al revés todas las cartas negativas todo mal me sale al revés yo les digo amigo que si no dan marcha atrás en lo que está pasando hoy en la capital federal va a estallar de casos porque lo único que se logró con la cuarentena fue alargar el tiempo para comprar insumos médicos y desalojar camas de terapia intensiva pero yo les digo que vienen muchos más casos yo veo que vienen muchos muchos más casos estoy viendo que vienen en la capital federal la gente está muy responsable yo veo que andan dando vuelta me sale la carta de la luna me sale la carta del 6 de espada esto me está diciendo que me sale la carta del 5 el 5 yo veo aquí que la carta de la luna la cosa viene muy mal se han confiado han querido abrir un poco para ver que pasaba con el comercio pero evidentemente hay mucha gente en la calle y lo que hay que hacer es empezar a cerrar de alguna forma aquí me sale la carta de alguna forma lo van a maquillar lo van a inventar de alguna forma pero van a volver a restringir el el paso hacia la capital federal porque ya son muchos casos y se está haciendo una curva muy empinada y muy de golpe que en cualquier momento no van a tener clínicas hospitales nada porque se está enfermando mucha gente pobre mucha gente sin recursos mucha gente que no ha podido pagar la prepaga que debe cuotas que las prepagas dicen que están mal económicamente el sistema público de la capital federal está medio medio más medio más para el lado del malo que del bueno así que el tema de la capital federal está complicado van a terminar llevando gente a la provincia de buenos aires me parece así que lo que yo les digo amigos esto está muy 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 peligroso en la capital federal así que van a retrotraer las medidas la cuarentena sigue la cuarentena después del 25 sigue y en algunas cosas lo van a dibujar la van a maquillar pero va a ser más estricta todavía porque están dando marcha atrás como ya dio la provincia de Córdoba dio marcha atrás cerró todos los pasos ahí en el río Suquía en todo lo que es este todos los pasos a la ciudad han cerrado todo para que no pase nadie porque se le ha descontrolado también en la provincia de Córdoba así que y también hay problemas en la provincia del Chaco hay problemas también en la provincia del Chaco entonces bueno yo les digo amigos esto no es que es una decisión caprichosa de un gobierno de los gobernantes esto es un problema de todo el mundo todo el mundo está con problemas y nosotros no vamos a ser la excepción yo les digo amigos hoy que 9000 no es nada la cifra se va a duplicar y un poco más yo creo que vamos a tener arriba de los 27000 casos no ahora no ahora pero antes de terminar el año antes de empezar el verano vamos a tener más de 27000 casos vamos a multiplicar por 3 la cifra de infectados acuérdense lo que le digo en todo el país acuérdense de lo que le digo porque cuando yo les digo algo ustedes pueden ir a ver las mis predicciones y van a ver que todo lo que yo les dije se está cumpliendo lamentablemente porque esto es una enfermedad y no me gustaría pero si en todo el mundo no se puede controlar imagínense aquí si se va a poder controlar vamos a la provincia de Buenos Aires provincia de Buenos Aires bueno la provincia de Buenos Aires yo veo que están bastante estrictos les sale la rueda de la fortuna al revés están teniendo suerte están teniendo un poco de suerte porque hay un poco más de mano dura yo veo que hay un poquito más de mano dura veo ahí mucho vigilante mucha policía veo dando vuelta mucha policía en los barrios carenciados veo que andan dando vuelta los intendentes las intendencias andan muy muy atentos en los barrios carenciados yo veo mucho las mujeres las mujeres intendentas se van para arriba porque las mujeres intendentas se están poniendo muy firmes las mujeres las mujeres que son intendentas se están poniendo muy firmes en la provincia de Buenos Aires no sé cuántas habrá no sé si hay dos o tres pero se están poniendo muy muy firmes bueno yo lo que veo que están un poquito más preparados están más concientizados están así me sale la carta del triunfo creo que ellos la situación la tienen más o menos encorsetada puedo decir que está un poquito encorsetada la situación ahí delimitada pero siempre con un peligro latente ahí dando vuelta con un peligro latente ahí dando vuelta pero veo que están poniendo mucha mucha seguridad mucha policía están tratando de cerrar ahí en los barrios humildes están tratando de cerrar los pasos yo veo que están muy muy preocupados yo los veo muy muy preocupados no quiere que se le se le desmadre todo y van a cerrar este caballo a mí me dice que van a cerrar yo creo que van a cerrar los puentes van a cerrar algo van a buscar alguna manera para que la gente no vaya a la capital federal porque evidentemente tiene miedo que se le vaya todo y si estalla el conurbano mire estalla todo así que le digo que yo veo eso en la provincia de buenos aires que lo tienen encorcentado muy bien las mujeres intendentas porque aquí me salió las mujeres intendentas muy bien las mujeres yo la veo que están muy firme muy muy comprometida así que para la provincia de buenos aires lo que yo les digo que de alguna forma van a impedir el paso a la capital federal ellos están convencidos convencidos que tienen que frenar el paso a la capital federal así que bueno esperemos que todo vaya bien que no sea tan tan difícil para todos porque la situación económica yo sé que es angustiante pero yo le digo una cosa y escuchen bien porque ustedes son inteligentes y me escuchan y saben bien que yo siempre le voy con las cosas honestas van a fabricar van a hacer stock y van a guardar la mercadería porque la gente una vez que la gente está enferma y cayó en su casa que esta enfermedad dura más de un mes eso que son 14 días no es verdad esta enfermedad para que te den de alta pasa de 30 a 40 días para que te den de alta y si todo va bien ni les digo si van a terapia intensiva ni les digo pero si todo va bien entre 30 y 40 días para que te den el alta definitiva y todavía no es tan seguro si esa persona que está enferma no se pueda volver a enfermar esta enfermedad es muy jodida del bajo astral y todo lo que viene del bajo astral amigos les puedo asegurar que es muy difícil de combatir es porque tiene fuerzas demoníacas ahí dando vueltas esta enfermedad tiene fuerzas demoníacas y encuentra personajes lamentablemente personajes de la política y de la industria y personajes poderosos que manejan el dinero esta enfermedad encuentra en ellos como una atracción ahí está haciendo una atracción ahí con esta gente que tiene mucho dinero que está tratando de lucrar a ver si se puede hacer de stock si se puede porque como es del bajo astral maneja los sentimientos más bajos de la persona todo lo que sea del bajo astral moviliza las cosas más miserables de las personas de los seres humanos y esta enfermedad es así como es del bajo astral a toda esta gente que tiene mucho dinero que quiere hacer una diferencia que quiere ganar algo políticamente los va a buscar porque tienen ellas son un imán un imán porque son personas que atraen cosas del bajo astral por eso están incitando a la gente a que salga afuera que vayan a protestar porque como ya les digo esta enfermedad del bajo astral se sienten atraídas como un imán al hierro así que bueno vamos a hacer otra pregunta a ver qué va a pasar el día 25 cómo sigue la cuarentena cinco cartas y ya los dejo porque no quiero ser tan reiterativo miren amigos las cosas siguen igual siguen igual y veo marcha atrás en muchas medidas veo marcha atrás en muchas medidas pero la cuarentena se mantiene y en algunas cosas la van a disfrazar la van a cambiar le van a cambiar el nombre van a buscarle la vuelta de alguna manera pero van a cerrar más todo lo que es la zona metropolitana la van a cerrar más y ya lo dije una vez lo dije 20.000 veces y no quiero ser reiterativo para no aburrirlo sigue todo igual no hay ningún cambio a partir del 25 de mayo sigue todo todo igual vamos a ver recién algún cambio en el mes de septiembre octubre y si Dios quiere bueno amigos los dejo aquí no quiero ser tan reiterativo bueno muchas gracias a todos y lo espero en algún otro video gracias gracias